Pero no, ahora mira, fíjate. ¿Ven? Ven, mira. Mira. Agárralo. Este celular, es decir, tú vas a hacer tu celular para moverle la televisión. Entonces, si le aplastas este botón verde de arriba, se apaga. Apágala. Hazte para atrás, hazte para acá, para atrás. Porque la puedes prender acostado desde la cama. Apláztale ese botón verde apuntándole a la tele. ¿Viste? Sí. Ahora, apláztale otra vez al botón verde, al mismo botón verde, apuntándole a la tele. Mira. ¿Viste? Sí. Ahora, déjame, le pongo la antena y ya es para explicarte lo demás. Porque aquí se le sube volumen y aquí se le cambia de canal. Aquí se le sube volumen. Aquí, mira estas crucecitas. Sí, aquí. Ese es para el volumen. Y la de allá es para cambiarle de canal. Ah. Esa. ¿Sí crees que puedas? Por saber. Eso es para que le muevas desde la cama. Ahora lo que voy a hacer es que si lo agarré de ese tamaño para que quede abajito del espejo y del cuadro de tu mamá porque más grande te iba a tapar todo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? No, no, pues. No hay lo que decirte. Pero aquí la apago. Pues mira, háblame aquí en el micrófono. Ya la apagué. Ya la apagaste. Para que agarre siempre el control tienes que apuntárselo a la televisión. Sí, ya. Más como así hacia la televisión. Mira. La apaga y si la aplastas acá la prendes. La prendió, mira. Y aquí se cambia. aquí en la cruz. En esa cruz ahí. Pero te la voy a programar los canales apenas. Permíteme. ¿Cómo? Antes las teles las prendía uno así en rueda. Le daba vuelta a uno luego así la quería a colores a colores y la quería uno como la quería, la quería. Ahora la ciencia está muy adelantada. Es lo que te estoy dando a entender. ¿Qué crees que no la vas a hacer? Acá, acá. Eh, ahí está. En la mesa. En la mesa, Toño, en el cuarto del medio. Ah, ya lo vi. Chinguen a sumar a la verga, mamá. ¿A quién le dices esas palabras tan queridas? Anoche. Anoche la levantó. Como a dos borrachos aquí que estaba la policía. Sí, ¿verdad? Aquí estaban todos borrachos anoche. Eran como las doce de la noche. Y yo les he dicho a la policía que cuando vean gente aquí que se la lleven. Porque ninguno tiene negocio aquí. Y es cierto, ninguno tiene negocio. Ah, ¿y se los llevaron? Sí, se los llevaron. Pues no sé cómo, cómo estuvo. Porque, ay, ¿sabe qué le decía el señor a la policía? No, le dijo, pero usted está molestando a medianoche. Y es muy noche. No sé, no sé si les harían dinero, no sé, pero ahí estaba. Yo estaba. Recuerdo, yo y todo. Sí. Y yo, yo y cuando estaban los borrachos tocándome la puerta. Sí. Pero yo como cierro toda la puerta y todo apago, no me ven. Pero yo aquí estoy adentro. Sí. ¿Y qué querían? No, pues, ¿qué querían? Querían que les abra para saludos o saber para qué. Yo a nadie les abro la puerta a medianoche. A mí sí me la abres. ¿Qué, qué, qué? Ah, y ahorita andan robando una pareja de un carro blanco. Sí. Anda a robarme en las casas. Sí. ¿Cómo sabes todo eso? Ahí sabes la tele del sábado en las noticias. Estoy agradecido con Dios porque estoy bien. muy de mañana me bañé bañé el patio. ¿Lo demás no te importa entonces? Bañé la a esa leche mucha agua porque el sol está aquí. vente a ver la de acá mira ay papayón no te importa no te importa no te importa no te importa Porque me dijo que yo estaba muy guapo y que estaba muy buena, que me invita para más aplaudir. No, a la verga, le dije, muerto, diamba, pinche, me diste 200 pesos, le dije, vete a chinga a tu madre. Te pago ese porculial y que me mames la verga, no, le dije a la verga. Mira, esos viejos ahí salen, miren, fórmula de mejorabilidad gratis, aviso con eficiencia, y lo más importante, oye, dicen que se va a venir otra fidelidad. Dicen. Renunciar, ¿a qué te refieres con eso? Renunciar a todo lo que te aleja. Como visar y disfruta de vencidos únicos, contratan plan por 259 pesos. No, no, me gusta, hermano. Ahorita me iba a costar. Ya me voy a cerrar la puerta y me iba a costar. La gente no te insiste Ay, tú mira las caguamas Déjala en el Azteca Déjala en el Azteca Mira Ah, mira 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 Nuestros monos no me gustan Déjala en el Azteca Cuide su salud Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Saludo A Juan José Hay una novedad de mi gente Así es, bien Queremos oportunidad de conocer un nuevo servicio Que está haciendo José Álvaro ¿Para qué la cambiaste tú? A mí me gusta el programa de las tecas nomás Este canal no agarra bien No sé qué canal es ¿Eh? Este canal no agarra bien Para ver la computadora Si veo mi celular Necesito lentes para leer los tajes En la oficina necesito otro par para la computadora Necesito unos para mi computadora ¿Está deselectosa de acuerdo? No, es lo No es la televisión Son los canales Mira Mira Ah, baila Ah, baila Como hay panochuda Mira las viejas de esas culos prietos Estas viejas morenas Tienen la panocha más reseca Que una blanca pecosa Una blanca pecosa tiene la panocha guanosa Y una morena tiene más la panocha reseca Por eso yo siempre he dicho que la mujer morena es más bien Si andas de visita en Querétaro Por lo menos tienes que asomar al espectacular estímulo de este teatro Está decorado con azulejos coloniales Detalles de barro, cantera y madera tallada La arquitectura es de Carlos Cromer El mismo autor del Cine Cosmos de la Ciudad de México También hay un antiguo proyector en exhibición Para recordar la época de oro No solo del cine Sino de los cines en México Amar a mí Cuando en Querétaro nos quieren ver una película Una obra de teatro Tú me dices en el canal que quieras El mejor deporte Ahí anuncian que llueve Me dicen las viejas Que lo que te dice allá en la parcela Que pongas ciruelos Pero ahorita no pongas ciruelos Yo te voy a decir cuando los pongas Tú los vas a ir a sembrar Vas a poner los ciruelos Los podos, ¿sabes cuándo? Tú los vas a poner Cuando caiga sereno Ahorita no Tú los vas a poner Como en diciembre O en enero Que caiga sereno Para que el podo se entierre Y ya Porque ahorita Si los podan Si los ponen No te prendes Porque no cae sereno No, oye Si es una parte muy reseca De acuerdo Estoy tranquilo por ese lado Yo no le voy a mentir Lo que siento viendo Es mucha energía Ah, ese Ese sale Dándole consejos A la vieja Si traiga Un Traiga una de esas Blanque y todo Mira El vividor Es el ratero Por favor Ese canal ¿Es el que te gusta ver? ¿Eh? ¿Ese canal Es el que te gusta ver? No, a mí no me gusta ver Ese jodido No, pero ese canal es El canal Azteca Si, puede ser Ah, pues Yo creo que sí Ese Ahí sale un viejo caro Nueve Y ni creas que se me ha olvidado Lunes dice Miércoles Ah, mira Mira, mira, mira Qué guapo Hay Max En ese cabrón No se hizo nada No se fue a chingar su madre No era tan cosa buena Andas quiminando Raquelito que te robó Ya ni sabes lo que dice Estás loco Que Que falta de neta tienes A ti que te valga Verga le dije Yo vivo mi vida y tu vida la verga Le dije Así le dijiste Olvídate Ya dice De 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 mes que te mando para huicho No le mandes nada no te ocupa Vete mucho chingar tu madre Le dije a la verga le dije Si no quieres mandarle No le mandes no ocupa A la verga le dije Y cuando se murió Ni un teléfono Timbró Nadie Estás como las putas esas que vinieron Hijas de la flora Ay que no Si me dieron cuenta Tío Pero no estuve Miras de ellas Pinches viejas Tienen pepe Y andan de piocotas Por qué dices eso Pendejas Por pendejas Andan de piocotas Esas viejas Esas viejas Vinieron Y se fueron como vinieron A ver cámbiale toda la tele No les regalé nada Nada les regalé No pues es para la verga ¿Dónde se apaga? ¿Dónde te dije que se apagaba? Aquí en el verde Ajá Gira ¿Qué en el verde se apagó? Ahí se apagó Mira Ah y como iba diciendo Ahora préndela Ahorita me dices Ahí prendió Mira ¿Viste? Que si quiero yo Que si les piden No en teléfono Para ver No salgo Verga Yo Platicar algo Que sucedió Una historia Que nos autorizaron Les tengo una sorpresa No Ahí está ese chico En su chingada Mare No está en el canal Trece Ahí sale ese chico En su chingada Mare Sale en el En el siete Y en el tres Ese pinche viejo Venga pa' acá Traigo una sábana blanca Chingue Todas sus males Estoy jodido No No Nomás lo estoy pasando Ah Era Ese lo tiene riquísimo La gente Porque es pendeja La gente Yo por cuánto Ocupo Que un cabrón Me diga Lo 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 que Tengo que Lo Lo que Lo que Tengo que Hacer Y no callar Es lo que En realidad Te hará Más fuerte No callar Mira Ahí está en el mono Ese Era la panochula Esa Esa vieja Tiene la panocha Re seca Más a mí A mí Me gustaba Hacerlo Con el que Quería Está como tú Si tú quieres Divertirte Tú solo Tú te diviertes Con que la puta Te esté mamando La verga Que te esté mamando Una bola Y después La otra Y después Que hay Mira Mira Yo Yo me hice De un Cochivichi Allá andaba Yo para el lado Del guayabo Cerquita De un vasito Y allá Había una Cochiparida Que parió Cinco Cochis Vichis Y me lo vendió Un muchacho El Cochivichi Y se engordó Muy bonito Pero no da Tanta carne El que sí Costea Crear Son Cochis Grandes Como Como el Cochipolanchán El pata De burro El Pajeado Negro Con Con blanco El Cochigüero A mí no me gusta El Cochigüero Es muy bien Para el frío ¿Sí? No hay como Conseguir Unas dos Marranas Unas dos Marranas Ya que estén Pisadas Para que Para poner Tiempo ¿Todo eso Te gusta ver Gilberto? ¿Eh? ¿Todo eso Te gusta ver? ¿Cómo? Que si todo eso Te gusta ver Ah, sí Domingo de eliminación Esta noche A las 8 Si Esta es la que Pongo más Yo Tiene muchos Canales Puede ver Lo que sea Pero dice Está bien No, no Esa es la que veo Y la puedes apagar Y prender Desde la cama Incluso Si no tienes Un gato Pero te digo Yo que Así es Y luego A ti te falta Todo ese montón De leña Llevárselo a tu familia O no sé a quién Es para mi tía La que hace pan Y luego Limpiar lo que se pueda Para cuando entre el tiempo De diciembre Si Dios nos permite llegar Porque primero Dios Ajá Ya que esté Cayendo Neblina Se cortan Y luego Se pone Joder Y tú lo vas a poner Pues yo Te pone Por eso Tú lo vas a poner Yo lo pongo Te estás comprometiendo Aquí conmigo A irlo a poner Si Yo lo Yo me comprometo Ah bueno Solamente que me muera No Igual No te pasa nada Dime como me dijo Marela Jajajaja ¿Cómo te dijo Marela? Que te Que te va a pegar Otavira Tú Ya Ya Todos los patrones Tú Se han muerto Me dijo Y son los otros Que conociste Y es cierto Eso fue lo que me dijo A ver Esa si se mira bien Yo siempre he dicho Que no hay mal Que por bien No venga Y es cierto ¿Por qué? Cosas que pasan En la vida Te voy a explicar ¿Por quién? Que las viejas Quedan viudas ¿Por quién lo dijiste Ahorita? ¿Por quién? Lo dije Para toda la gente Ah No hay mal Que por bien No venga Mira A mí El huicho Se murió Sabe bien Dios ¿Por qué? Y si yo Me hubiera muerto Pues él sufre más Y eso Es cierto Ok Ya ves a ti Te ha ido muy bien Ahora que no trabajas O te digo Que no hay mal Que por bien No venga Ahora Las viejas Que quedan viudas Se hacen más ricas Te hacen más ricas Así es Oye Esta puta La conozco Esta Esta Esa es hija De la Kipi La de Echeverría Esta Esta bien ¿De quién es hija? Que es familia De la Echeverría De Doña Lupe De Echeverría De la que vive En las quintas No Acostaron Aquí la apago Y me acuesto Pero Si te acuestas Y ya la puedes apagar Y prender Es lo que te digo No Mira ven No soy de tanta mierda Yo Mira Lo pones aquí Mira 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 Yo voy a quitar esta Para poner aquí En la alacer Ya se llenaron de polvo Voy a poner aquí En la alacer Volteado Me da más tristeza Que los gatos Los 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 Que bueno Que lo regalaste Ya cuando te quedaba Un minuto Y le empezaste a meter Este Chambrulé Ya las Las siguientes veces Ya venías bien Pero la primera Listo Allá tenés el control De la tele ¿No? Ah si Acuérdate que en el verde De arriba se apaga Si Cuando agarré el pasito Ya le aceleró Más ching Pero lo agarraste Tarde Y Te quedó Mucha Tarde Más ching Más ching Más ching Más ching